¿Has oído hablar de cómo Will Smith abofeteó a Chris Rock en los Oscars 2022 después de que el cómico hiciera un chiste insensible sobre calvicie dejada Pinkett Smith, que es el resultado de su lucha de años contra la alopecia? De lo que no hemos oído hablar tanto es de la alopecia en sí, una forma de pérdida de cabello que necesita atención. Y en un nuevo episodio de la aclamada serie de Facebook de Pinkett Smith, Red Tablet Talk, aborda brevemente lo que sucedió en la entrega de premios, pero aprovecha para educar a los espectadores no sólo sobre la alopecia, sino sobre el impacto que las bromas de mal gusto y el acoso tienen a quienes presentan la condición. Es una charla muy importante sobre la alopecia. Teniendo en cuenta lo que he pasado con mi propia salud y lo que ocurrió en los Oscars, miles de personas se han puesto en contacto conmigo para contarme sus historias. Aprovecho este momento para dar a nuestra familia con alopecia, la oportunidad de hablar de lo que supone tener esta enfermedad y de informar a la gente sobre lo que es realmente, dice Pinkett Smith en una introducción especial al episodio, antes de cambiar brevemente de tema. Ahora, sobre la noche de los Oscars. Mi deseo más profundo es que estos dos hombres inteligentes y capaces tengan la oportunidad de sanar, hablar de esto y reconciliarse. En el estado del mundo actual, los necesitamos a ambos. Y todos nos necesitamos más que nunca. Hasta entonces, Will y yo seguiremos haciendo lo que hemos hecho durante los últimos 28 años, y eso es seguir resolviendo juntos esta cosa llamada vida. Gracias por escuchar. Durante el resto de la media hora, Pinkett Smith, su hija Will Smith y su madre Adrienne Banfield Norris, mantienen una emotiva e informativa conversación entre ellas, con expertos y con otras personas afectadas por la alopecia, incluida una mujer cuya hija de 12 años, Río Ayred, se suicidó en marzo tras las incesantes burlas y el acoso de sus compañeros de clase después de que empezara a perder el cabello al entrar en séptimo curso. La devastadora historia ejemplifica lo que la ignorancia sobre la alopecia puede afectar a quienes la padecen, y también ha provocado una oleada de apoyo de otros miembros de la comunidad de la alopecia. Según la dermatóloga Meena Singh, invitada al episodio, la alopecia areata afecta a unos 7 millones de personas solo en Estados Unidos. Si afecta al resto del cuerpo, donde no hay pelo, lo llamamos alopecia universal, otra forma de alopecia relacionada con la autoinmunidad, que suele darse en personas menores de 30 años. Pinkett Smith confía en que esta conversación pueda iniciar otras más compasivas. Dice que hay mucha vergüenza en torno a la alopecia, y cuando te quedas calvo no tienes elección, y explica que quiso dedicar un programa a la alopecia porque escuchó a innumerables personas afectadas por ella. Hay tanta gente caminando por ahí que tiene alopecia y que ni siquiera conocemos. Así que sentí que era muy importante permitir a la comunidad de la alopecia, a nuestros hermanos y hermanas, contar su historia. Creo que la gente no entiende lo que es la alopecia y no comprende sus efectos. Si te gustó el vídeo suscríbete, dale like y deja un comentario.